Empezó hoy el juicio por el homicidio de Karina Rodríguez, un homicidio que ocurrió en la zona este, en el departamento de San Martín. Era conocido este crimen como el crimen de la verdulera, porque a ella van a robarle cuatro hombres armados en noviembre del 2019 a su negocio. Con la audiencia de la Selección de Jurados Populares y los alegatos de apertura de la Fiscalía y la Defensa, comenzó este mediodía el juicio por la muerte de Karina Rodríguez. El único acusado es Gennaro Pantaleón Lucero, imputado por homicidio, crimen y causa. La jueza María Victoria Franano es quien está a cargo de este debate. Lucero participó del hecho junto con otros tres sujetos que ya fueron condenados en un juicio abreviado. Los cuatro hombres llegaron al comercio que atendía Karina Rodríguez en la esquina de Soler y Lima, en el departamento de San Martín. Una vez en el lugar le robaron una balanza y una billetera con la recaudación del guía y después escaparon. Pero antes de la fuga, Lucero le efectuó un disparo, que fue el disparo fatal, el que terminó con su vida. Para la fiscalía ejercida por Oscar Sibori y Martín Scataregi, Lucero disparó a matar. Y para lograr la impunidad del robo, por esa razón, encuadraron penalmente al imputado bajo la figura de homicidio, crimen y causa que importa una pena de prisión perpetua. La defensa técnica de Gennaro Lucero, ejercida por Pedro Sosa, va a buscar convencer a los 12 ciudadanos y ciudadanas del jurado de que se trató de un homicidio en ocasión de robo. Estuvo hablando en realidad el fiscal, porque hoy comenzó este juicio, muy cerquita del mediodía, habló el fiscal Oscar Sibori. Lo escuchamos hablando y él, ¿qué es lo que está pasando en este juicio aquí en la provincia de Mendoza, departamento de San Martín? Antes de ir a robar, fueron al lugar. El señor Lucero fue con tres personas más, de las cuales una de ellas era el hijo. Estas tres personas ya están condenadas, reconocieron su responsabilidad, los condenaron. Pero cuando fueron la primera vez, se dieron cuenta que ella estaba sola. No había necesidad de ir con un arma cargada. Una mujer que estaba con su hija, la mataron adelante de su hija de tenía 12 años. Un crimen inexplicable. Ya estaban, el resto de la banda estaba arriba del pebolló con las cosas que le robaron. Pero le robaron la vida. De eso se trata este caso. Ustedes han tenido la posibilidad única. Muy pocas personas pueden cumplir el rol que ustedes cumplen. El de ser jurados. Se van a dar cuenta lo difícil que es la función que nos toca a los fiscales y a los jueces. El decidir sobre las pruebas. Espero que sepan que esto surgirá de las pruebas. Nosotros sabemos que a ella la mataron porque tenían que procurar la impunidad.